Esta semana ha tenido lugar la vista por el juicio en el que el futbolista Dani Alves responde a una denuncia por agresión sexual y gracias a eso la red se ha llenado de comentarios de mierda. Por ejemplo, si le condenan habrá barra libre de denuncias falsas. Pues mira, sabemos de sobra que en violencia de género en pareja el porcentaje de denuncias falsas supone un porcentaje ínfimo de total, pero es que también sabemos que la violencia sexual solo la denuncia un 8% de las mujeres que la sufren. Comentario 2. Se juzga un famoso mientras seguimos observando violaciones casi a diario perpetradas por individuos de origen magrabí y africano. Es que me dasco hasta leerlo. La estadística del INE dice que la mayoría de las personas condenadas por delitos sexuales son hombres de nacionalidad española. Pero eh, ¿a qué le importa si se puede seguir repitiendo gratis las mentiras de la extrema derecha? Y seguimos con comentarios de mierda. No es la primera vez que una chica va a sacarle los euros a un famoso. Amigas de la denunciante han declarado que ella se resistió horrores a denunciar y recordemos que la jueza tuvo que insistirle en su derecho a una indemnización ya que ella originalmente expresó su deseo de renunciar. Las expertas saben bien que esta renuncia es habitual. Y un comentario más. España está plagada de ratas feministas. Pues mira, en este caso hay que reconocer que la afirmación tiene parte de verdad. Primero, porque si hoy sabemos señalar e identificar la violencia sexual, sin duda es por el feminismo. Y segundo, porque el feminismo es responsable del empuje a la ley del solo si es sí. Gracias a esta ley, el tribunal ha dictado varias medidas para evitar la re-ictimización de la denunciante. El juicio ha quedado visto para sentencia este miércoles. Y yo, pues mejor me salgo de Twitter que es que no sé pa' qué noito.